Vámonos con los elegidos de la jornada 2, el once ideal del fútbol mexicano. Empezamos en la portería. Oscar Jiménez de la América, lateral derecho. Chuy Garzat contra Pachuca le dieron un paseo al campeón. Defensa central, Hugo Isaac Rodríguez de Santos mantuvo la portería en cero contra Pumas. El otro central, el titán Salcedo. Lateral por izquierda, Maxi Olivera de los Bravos de Juárez. En la media cancha tiene que estar Fernando Gorriarán, candidato a ser el mejor refuerzo del campeonato. Y nos vamos a ir súper ofensivos porque también pondremos a Diego Medina de Santos Laguna. Y por supuesto que no puede faltar Luis Quiñones. De los mejores futbolistas tras estas dos jornadas, Germán Berteramec hizo sufrir a la defensa de Cruz Azul. Y cerramos con los centros delanteros. Empezamos con Darío Lescano de los Bravos de Juárez que anotó doblete en la victoria de su equipo. Y por supuesto tiene que estar André Pierre Gignac, el francés, que también marcó gol en la victoria de Tigres contra Pachuca. Y por supuesto, el director técnico es Diego Coca de Tigres.